Este lunes el presidente municipal interino de León, Octavio Villasana Delfín, se reunió con el alcalde electo, con Héctor López Santillana. Fue la primera junta de trabajo formal para iniciar la transición en el municipio de León. El panista, ganador de las elecciones, no descartó que en algunas áreas de la administración pública puedan darse continuidades, por supuesto. Esto se entiende de programas, pero también de personas. La reunión inició a las 11 de la mañana en el despacho del alcalde. Participaron los síndicos electos, Carlos Medina Plasencia y Luis Ernesto Ayala. Al finalizar, Octavio Villasana indicó que el objetivo fue planificar el proceso de entrega-recepción, para lo cual el equipo de López Santillana propondrá un calendario de reuniones, donde se revisará el estado de cada una de las áreas del municipio. Cuando concluya este análisis, esto ya lo explicó López Santillana, se definirá en qué áreas podrían darse continuidades. Así dijo nada más López Santillana. Estas son sus palabras. Llegó libre de prejuicios, llegó libre de revanchismos políticos. Entonces serán el espíritu de esta transición, que fue lo que le planteamos a nuestro presidente, el espíritu de las reuniones. Entonces, vendríamos a estas reuniones a escuchar. Y derivado de esto, pudiera surgir la posibilidad, pudiera surgir la posibilidad de continuidad en algunas áreas. López Santillana explicó que él no estará en todas estas reuniones, solo en aquellas que tengan un carácter más relevante. En las que serán más técnicas, acudirán los integrantes del ayuntamiento electo, junto con expertos que los asesoren. Pero no por ello se garantiza que estos expertos ya sean los próximos integrantes del gabinete. La primera dependencia a revisar será la Secretaría del Ayuntamiento. Ahí están los temas jurídicos más relevantes del municipio. López Santillana insistió que todavía no tiene definido a los integrantes de su gabinete. De nuevo lo escuchamos. El propósito es que los importantes, que los importantes estarán atendiéndolo de manera personal. Y hay otros temas de carácter muy técnico que podría estarme apoyando, de gente que me asesore en estos temas. No implica, por lo tanto, que haya una definición de gabinete todavía. ¿Habrá enlaces, digamos, enlaces de seguridad, de obra pública, de personas que estén viendo esto? Sí, pero insisto que será en carácter de asesorarme a mí en lo personal, de carácter técnico. Y no presupone de ninguna manera ningún compromiso de formar parte del gabinete. Gracias.